Bueno, creo, les voy a decir para ser barbero, en serio, perdón ya, disculpame ¿Qué onda? ¿Cómo están? Mi nombre es David Godoy, espero que estén teniendo un rico, sabroso, pero siempre hermoso día Así como lo ven, hoy estamos en una barbería Hoy vamos a hacer lo que es un día como barbero Es una de las profesiones que yo más admiro porque yo soy alguien súper, súper impaciente Pero hoy, hoy vamos a averiguarlo Y para eso, invité a un amigo y vamos a cortarle el pelo La primera vez que le corto el pelo a alguien Pues bueno, comenzamos Los cortes de cabello El corte de cabello, creo que para un caballero, son los que te dan esa personalidad Creo que grandes actores, ¿no? O grandes cantantes han tenido un estilo como Slash, Cristiano Ronaldo Del Buki, el estilo del Buki No hay nada más difícil Bueno, él es Char Char ya tiene un poquito largo el pelo Ya nos pusimos nuestra gabacha Miren, qué profesional me veo Bueno, Char No sé si yo o Char está más nervioso de lo que puede suceder en estos momentos Aquí tengo los utensilios No sé ni por dónde comenzar Te voy a echar agua ¿Te parece si te echo agua? Va Esa tijera se mira súper profesional Solo mira en el estilo Esto es para columen Oh, fuck Me está pellicando, güey Espérate La veo la rapada, miña Me veo la cero Me siento como Bugs Bunny Ah, sí es cierto, va solo grafila ¿Qué te hago, Char? Esto no está cortando No quiero tocar la cuchilla Vamos a hacerle un estilo Cristiano Ronaldo Wow Solo vengan a ver esto Hay tres máquinas No sé ni para qué sirve cada una Bueno, Char Vos escogé Te dejo que vos Aquí es lo que el cliente pida La chiquita es para barro No, para tallador Vamos a escoger esta Porque le voy a hacer un pequeño diseño Cuando el que corta el pelo Cuando el que le estás cortando Te dice cómo cortar el pelo Y aquí la vas pegando O sea, aquí la pegas O la separas así Aquí va a ser más pegado el corte ¿Qué le has pegado? O acá Escuchen eso ¿Mig? ¿No hace nada? Mirad A la raza de esta mierda ¿Qué te lo puedes hacer aquí? Ay, mira, mira Voy a hacerle un mojo Así estilo Travis Bar Bueno, creo Les voy a decir Para ser barbero En serio Perdón, Char Disculpame Ya fracasé como barbero Pero me sigo viendo sensual En este traje ¿Por qué te quedas quieto? Movete Me vas a enterar hueco ¿No me vas a reír o qué? Todo cambia después de ese corte de pelo Bueno Ahora sí ya pueden ver nuestro resultado Y sí Bueno, ahora miren Cómo quedó Char Oh por Dios Qué guapo Vamos a agregar un par de polvos mágicos Ya vieron Tenemos nuestros polvos mágicos Y vamos a agregar unos pequeños detalles Y ahora van a ver el corte de Char Cómo va a quedar Agregamos polvos mágicos Y bueno Char ¿Estás listo? Para los detalles En tres Dos Uno El resultado de Alex Char es ¿Qué? Y bueno chicos y chicas Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado No sé si a Char le gusta Ser barbero En mi experiencia Sí está sumamente difícil Más si no sabes Qué tijeros hay Y cómo hacerlo Y pues bueno Por este lado Les dejo mis redes sociales Para que vayan Me sigan Y se suscriban al canal Hasta aquí el video de hoy Si les gustó Denle like Comenten Y pongan aquí Quién Quién se atrevería Que le corte el pelo Sería interesante Cortándole el pelo A un suscriptor Pues bueno Uno Hasta la próxima Él es Alex Yo soy David Y nos vemos Adiós